Corazón mío, ¿por qué causa lloras tanto? Te han despreciado y ya no has sabido tarde Sufre en silencio, corazón, no seas cobarde Ven a mis brazos y deja de llorar Tú fuiste causa de que yo tomara vino Tú fuiste causa de que yo me emborrachara Sufre en silencio, corazón, no seas cobarde Ven a mis brazos y deja de llorar Tú fuiste causa de que yo tomara vino Tú fuiste causa de que yo me emborrachara Sufre en silencio, corazón, no seas cobarde Ven a mis brazos y deja de llorar